Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Esa negrita es tan diabla como yegua Esa mamota patea ¡Ah! ¡Ve María! ¡Vaya cóndete con mi salsa! Que lo que está es sabrosa Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Pero mamá rica mira La jicotea ya no puede caminar Pues le falta una patita No va pa'lante y tampoco pa' atrás ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Rico! ¡Es para que goce! ¡Valea! ¡Limpia de cordia! Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Tú ten cuidado con esa negra mulato Esta como yegua mira y patea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Pero que viva aquí gozando en Titanium Record La rumba buena con fan y malena Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Pero que fuego, 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 fuego a la jicotea Afuera vida virea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Como que este cachonde la jicotea Y como que este cachonde la jicotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea ¡Rico! Sabroso Vaya mátele con mi salsa sabrosa Que goce Y el patrito tumpu Mira fan y mueve la cintura mamita Mira fan y mueve la cintura Mira fan y mueve la cintura mamita Mira fan y mueve la cintura ¡Eh! Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Viva tempranito mamita Y llévala pa' la azotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea ¡Ay, amba, ya moñemo! ¡Qué rumbón en casa de Aleja! Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea A mí me gusta como bailas y mueves la cadera Te mueve rico, oye mi nena Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Como que este cachondea jicotea Y como que este cachondea ni adela Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Para que siga la rumba ¡Eh! ¡Uy! ¡Rico! Vuelve el mambo sabroso Vuelve el mambo Vuelve el mambo sabroso Vuelve el mambo Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Sante, sante, quita tempranito mamita Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego que fuego, 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 fuego Juego en la jicotea para que suelte a Dorotea Juego en la gigotea, como que te carchotea, jicotea, y como que te carchota y viene a verla, juego en la gigotea, para que sueñe a Dorotea, que rico, uy, payamontate, pongale a la vida choba, y Frankie Swing, porque toda zona como es, rico, Frankie Swing.